El Meeting of the Styles es el encuentro de grafiteros y estilos de letras más grande del mundo, reunión que se hace de manera itinerante cada año en 32 países, entre ellos Colombia. Este 2020, pese a las restricciones de la pandemia, escogió este predio de la romería, en La Estrella, para reunir a las 53 mejores propuestas del planeta. Es la cuarta vez que llega a Colombia, y antes Bogotá, como una de las cuatro ciudades más intervenidas en Latinoamérica, había acogido este encuentro donde aflora la esencia del grafite, las letras y el aerosol. Al MOS, como se le conoce, llegaron los mejores del mundo. Con sus diferentes estilos y su particular manera de expresión. Y con este festival, la estrella da otro paso para convertirse en un referente mundial del arte urbano. El Meeting of Styles cerró un año en el que ese municipio intervino casi 2.500 metros cuadrados con arte urbano, con varias estrategias, entre ellas murales de gran formato, enmarcadas en su propuesta Servicio de Espacio Público para la Biosidad, CEDBIO. En cifras tenemos 50 artistas, el cartel de invitados tenía 12 artistas internacionales, perdón, 30 artistas nacionales. Tenemos 4 chicas increíbles, como la cuota femenina, y también tenemos aproximadamente 6 a 8 artistas del municipio de La Estrella. Este es un espacio que se ha consolidado hace muy poco tiempo, pero creemos que, apostándole al arte y al muralismo, podemos lograr potenciarlo a niveles increíbles. Durante un fin de semana, todos estos artistas se unieron en una sincronía de letras, colores, caracteres y estilos, para dejar su huella en un sector que se convirtió, de la noche a la mañana, en una galería urbana. El festival en sí mismo logra convocar, por naturaleza, es el mundial de graffiti por excelencia, en Colombia solamente habían pasado 4 ediciones, entonces logra, digamos, al menos atraer a la gente. Recibimos más de 370 solicitudes y estamos en un año de pandemia. ¿Qué fue lo más difícil realmente? Acomodarnos a todos los requerimientos de lo que es riesgo biológico. La unión de talentos extranjeros y nacionales permitió esta combinación de letras y caracteres del mexicano Smach y el colombiano Chamóocho, que se acoplaron mientras avanzaban en la pintura del muro. Pues me pareció genial, digo, a mí me gusta ver graffiti en todas partes, ¿no? Y aquí hay muy buenos exponentes, aquí al lado este señor hace magia con el aerosol, ¿no? Entonces hay mucho talento aquí en Colombia. Mi estilo de letra es como Old English, yo creo que es como algo basado en la cultura chicana. Y pues eso es lo que yo hago, te comento, desde hace muchos años ese estilo lo tengo desde el año 98, 2000, que estuve en Tijuana un tiempo y pues conviví con gente que pues que hacía tatuajes, que hacía letras en los muros, ¿no? Chamóocho es, a juicio de los expertos, un diestro en el manejo del aerosol. Arte que aprendió en la calle y a base de prueba, error, al punto de adquirir una destreza tal que hoy también la despliega como tatuador. Yo aquí hice como una chica como realmente como burlándose, aquí tiene como una parte de un tren, el tren la va como a, se la va a meter en la boca literal, y es como esa expresión de somos grafiteros y creo que no podemos cambiar esa esencia. Así se vuelve súper millonario con su arte, siento que la calle fue la que le dio como ese conocimiento y ese aporte realmente pues a toda la gente para que lo viera, porque es la calle. Así quedó este inmenso muro que a lo lejos parece la cinta de una película, llena de cuadros en la que cada autor creó su mejor escena, como estrellas que son. ¡Gracias!